¡Oh! ¡Qué ópera! ¡Mierda! ¡Capturad las zonas! ¡Diablo, y este mundo! ¡Destruid a vuestros enemigos! Nunca lo había visto ¡El enemigo tiene la zona A! ¡Habéis capturado la zona C! ¡Ventaja ganada! ¡Cabrura, cabrón! ¡Me robó el kit! ¡Pero esta vez si tú no me metas! ¡El enemigo tiene la zona B! ¡Mira cómo ese se quedó pillado, viste! ¡Diablo, este mundo si está fácil, loco! ¡Está súper fácil, cabrón, que me matan! ¡Me voy a cagar en el chochocho! ¡Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchete! ¡Hijo de...! ¡Hablo siempre con la chongo en esta! ¡Me cago en 10! ¡Juguando online, loco! ¡Loco, matándome a través del aire! ¡A través del... ¡Cabrón, deja tu huye! ¡Tenía uno ahí! ¡No me deja concentrar, loco! ¡Pero bueno! ¿Qué te pasó, loco? ¡Juega, juega, juega! ¡Uh! ¡Cogimos la B! ¡Coge para la B! ¡Cogge para la B! ¡Coge para la B! ¡No! ¡Loco, la B estaba así! ¡Ay! ¡Ia, ia! ¡Me dispararon, loco! ¡Me dispararon! ¡Diablo, loco! ¡Me cago en la cabeza! ¡Esa me cayó en la cabeza del mojo! ¡Del bichoto! ¡Mira eso! ¡Mate a uno! ¡Qué! ¡La B! ¡Yo no la había cogido! ¡Pese que había cogido la B! ¡Cálo aquí! ¡Oye, salte de mí a escondidiste, machito! ¡Loco! ¡Cále cabrón! ¡Matándome de espalda! ¡Que jodías caca! ¡Diablo, este ladito está bueno, oíste, pa' espanear! ¡Este ladito está bueno pa' espanear, loco! ¡Ahí dónde está la B, loco! ¡Ahí un ladito nítido! ¡Pa' espanear! ¡Otra vez tú con él! ¡Zona B, perdida! ¡Tú o yo! ¡Tú o yo! ¡Se lo robé, Javier! ¡Lo siento, tío! ¡Quédate aquí! ¡Quédate aquí! ¡Quédate aquí! ¡Quédate aquí! ¡Quédate aquí! ¡Zona B, segura! ¡Baja doble! ¡Uf! ¡Me llevé un montón! ¡Pillao, loco! ¡Me quedé pillado! ¡Wow, loco! ¡Wow! ¡Me quedé pillado! ¡Ese o no! ¡Ese es increíble! ¡Ese es increíble! ¡La aceptan! ¡Ese no! ¡Zona C perdida! ¡Oh, wow! ¡Qué fue eso! ¡El enemigo tiene la zona C! ¡Diablo! ¡Tiene! ¡Ya, Leon! ¡Vámonos con granada! ¡Tú loquita! ¡Tú o yo! ¡Tú o yo! ¡Tú o yo! ¡No! ¡Mira! ¡Zona B, se coge en la pés! ¡Eso! ¡Ya! Estreloco, vi que se me mató Que embuste con el puñe ¿Qué coño está pasando? Mundo nuevo Este mundo no lo había visto ¡Hablo loco! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ya la coge! ¡Eso es con mi espada! ¡Ahora me voy! Creo que falta la B Ah pero la B la cogemos un santiamenco La B la dura Le cojamos la B Le cojamos la B No puedo creer Estaba velando Ya cogimos la zona B Cogimos la zona B Ahí uno arriba Oh wow Oh wow Creo que me lleve a ese No sé ¿Dónde tú estás? Ah ya te vi Esto es para atrás tuyo Hay uno invisible Esto es para atrás tuyo Estaba con mala mía Uy no quiero Eso quieren coger la A Quieren coger la A Pero si quieren la A Tienes que pasar sobre mí Yo tengo una sorpresita ¿Dónde están los otros? Mira el otro Uuuu Solo quedan 5 minutos Eso es Venganza papi Zona B perdida Ahí, ahí Ve acá Te quieto Mira eso se salpó Diablo Que mierda Que bópera Baja Zona C neutralizada Vamos para Vamos para la zona C Espérate no vaya para allá No vaya para allá Ahora ya lo estamos mal Ya he hecho matados por la cuchilla Me mangó Me mangó ahí Me estaba velando Por eso me mató Pero bueno hacía la vida Dale no Me roban los joyos aquí Es lo más que me encabrón Me dejando las balas Y después me las quitan Puta Cabro pan de pollo Vamo, vamo Sorprime 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 Ah 3 En serio 3 abusadores No pueden No me pueden venir un solito Pagado conmigo Lalo, lalo, lalo Loco hay uno está campeando allá atrás Diablo Diablo loco con la especialista Loco te metieron un cuchillazo Con la especialista Y Diablo Le metime a trompa Le metime a trompa Voy a fijar que coge la B Ellos quieren cogerla sí o sí Ellos quieren cogerla a sí o sí Tienen dos Este cabrón con la miel de granada esa Mamándome el cabrón bichote Victoria inminente Cabrón toma te mate el culo El mayor de ese mayor que es tu gasta Zona C neutralizada Eso es Cojan la C Dale loco no lo pude acuchillar Eso es Y así fue todo Y así es En Destiny en online No era todo lo que desbloqueé Los Yablos 19 Esto es duro Eso, eso Estamos fuimos Estamos fuimos Eso fue todo Eso fue todo Vamos para el siguiente Zona C